Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, hay una preocupación en general sobre la situación de la inseguridad, y hay un pedido de la CADEP para que se preste seguridad de alguna manera a las gasolineras, esto tras los atentados que se están viviendo en el país y que se escuchan cosas muy feas. Gracias, Ivo, por estar con nosotros, bienvenido. Y bueno, ¿qué nos puede comentar respecto a este pedido? Y bueno, usted ha dicho que no es que se militarice en mil doscientas estaciones de servicio, sino que se trata de proteger un negocio, sino a la comunidad. Muy buenos días, Verónica, y por su intermedio un saludo a su distinguida audiencia. En efecto, nosotros sufrimos doce atentados terroristas entre noviembre y diciembre del año anterior, cuando se dio el primer atentado en forma inmediata solicitamos al presidente de la república y con copia a los ministros tomadores de decisión, los ministros del ramo, que se militarice las estaciones de servicio en lo que se denomina zonas calientes, porque sabemos que es imposible militarizar mil doscientas estaciones. No tuvimos ninguna respuesta, lamentablemente, no se militarizó, siguieron dándose los atentados y nosotros estamos seguros que en su momento, con cuarenta o cincuenta efectivos, cada uno en una estación en estas zonas críticas, bastaba para ser un elemento disuasivo a que se perpetúen este tipo de actos. Bueno, no pasó nada y por parte del gobierno y la semana anterior tuvimos dos eventos adicionales, uno en Quitumbe, en donde se colocó un cilindro de gas con tacos de dinamita, nos estaban explicando que la onda extensiva, si estallaba este dispositivo con estación de servicio, era de aproximadamente quinientos metros. Eso en una zona urbana es catastrófico, es catastrófico. También tuvimos en Guayaquil otro evento similar en la isla Trinitaria, atrás de una estación de servicio, y no no explosionó el artefacto, el artefacto no explotó. Es importante mencionar que gracias a Dios, hasta el día de hoy, no se ha dado una explosión mayor. Nosotros hemos sido muy enfáticos en este sentido. El momento que se dé una explosión mayor, pueden darse escenarios como de guerra, afectando varias manzanas, como se ve en Siria. Entonces es un tema sumamente grave que puede prevenirse con una acción rápida del gobierno, que no necesita pasar por la Asamblea Nacional o por la Corte Constitucional, porque nosotros somos un sector estratégico, vendemos un producto estatal, que es el combustible, y medidas como esta ya se tomaron en gobiernos anteriores. Adicionalmente, nosotros estamos pidiendo que se haga efectiva la disposición de prohibir que que circulen dos personas en motocicleta. En nuestro caso, el noventa y cinco por ciento de los atentados, ya sean asaltos, extorsiones, o cuando lanzan un artefacto explosivo, e incluso lamentablemente sicariatos, se han dado, se han producido por dos personas de motocicleta, y normalmente el de atrás, la persona que va atrás, es la que lleva el arma o el artefacto explosivo. Esta disposición ya tuvo efecto en gobiernos anteriores, incluso se les exigía a los motociclistas llevar un chaleco identificativo, y funcionó. Entonces, sabemos que esta resolución por parte de la NT está vigente desde junio, julio del año anterior, pero no se aplica. Claro, difícil controlar también, ¿no? Bueno, anteriormente, en años anteriores, de gobiernos anteriores, sí se logró, pero vino una disposición desde la presidencia de la república, una disposición fuerte presionando que la agencia, los policías y los militares que participen y se logre esta reducción drástica que se dio en su momento de la delincuencia. Nosotros, por esta misma razón, hacemos un llamado, Verónica, a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional a que hagan un paréntesis, ¿no? En esta pugna política, realmente se necesita que todos los sectores políticos trabajen juntos, porque el derecho a la vida de los ecuatorianos no puede esperar un minuto. No entendemos cómo es que la Corte Constitucional puede truncar pedidos de excepción que solicita el gobierno. De la misma manera, no es admisible que la Asamblea trunque la participación de los militares apoyando a la policía en temas de inseguridad, porque estamos viviendo una guerra interna. Estamos viviendo situaciones que sólo se veían en Colombia en los años 80, 90, o en México, donde la situación es sumamente grave por la participación de los de los narcocarteles, ¿no? Y que ahora también están operando en el país. Entonces, esto se ha salido de las manos. Hemos visto cosas terribles, como lo que sucedió ayer en Esmeraldas, ¿no? Que van treinta personas y disparan a mansalva a pescadores artesanales indefensos. Y nosotros, si enfatizamos que hay ciudades, por ejemplo, Esmeraldas, en la provincia, el cien por ciento de las estaciones de servicio han sido víctimas de vacunas. Algunos propietarios se han ido a vivir a otras ciudades tratando de manejar el negocio a control remoto. ¿Y eso se está denunciando estos casos de vacunadores? Sí, sí, por supuesto, pero la gente tiene miedo y no sucede absolutamente nada. Esmeraldas es tierra de nadie, ¿no? Es increíble, incluso los agentes de tránsito municipales son una mafia, ¿no? Que nosotros hemos visto, por ejemplo, los tanqueros que salen de la refinería y a pocos metros les paran estos agentes, ¿no? De tránsito municipales y por cualquier pretexto, ¿no? Por ejemplo, que una en un direccional, cualquier cosa, le amenazan con llevar preso al tanquero cargado, ¿no? Y les piden doscientos cincuenta dólares para dejarles circular. En muchas ocasiones lo que hemos hecho es intervenir, pedir la intervención del novecientos once y luego se van. Esmeraldas es algo invivible. Igual han sucedido actos de esta naturaleza en Manaví, muchos en Guayaquil, y ya se ha venido hacia el norte del Ecuador. Tenemos varios casos de vacunas a estaciones de servicio en Quito. Bueno, qué lamentable esto que nos comenta Ivo Rosero, presidente de la CAMDEP, y bueno, estamos conversando con él acerca de la situación de las gasolineras del país, este temor que se tiene tras los atentados que se han vivido, recordemos el año pasado se vivieron atentados en gasolineras, y bueno, la situación preocupa en general, porque ahora se ven intentos al menos de atentados en todo lado, temas de bombas, etcétera. ¿Cómo hacer para que sus pedidos sean escuchados? Y exactamente, ¿qué es lo que pedirían al gobierno? Porque como usted decía, sería difícil militarizar todas las gasolineras del país, pero entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cuál sería el apoyo que requerirían del Estado? Claro, Verónica, bueno, las dos cosas que comentamos son concretas. La primera es militarizar en los puntos que se denominan calientes, de alto riesgo, que eso lo conoce perfectamente la policía, saben cuáles son, ¿no? No es una... ¿Como esmeraldas? ¿En dónde exactamente? Bueno, en esmeraldas, en donde se han dado los atentados, recordemos que los principales atentados se han dado en Guayaquil y en Quito, ¿no? Es en donde están trabajando más estos grupos delictivos. También tomemos en cuenta que estos atentados no son represalias contra las estaciones de servicio, por ejemplo, porque no han pagado vacunas. No, no se trata de eso. Simplemente nos toman como blanco por el inventario que manejamos, porque son inventarios altamente explosivos, a diferencia de otros negocios. Entonces, no les importa los efectos terriblemente desastrosos que podrían ocasionar a la comunidad. Entonces, esto, no estamos hablando de miles de efectivos, son unos pocos efectivos, son decenas de efectivos que se pueden ubicar en los sitios más críticos. Y el segundo punto, pues, que nosotros pedimos, como mencionaba, es que se aplique desde el más alto nivel, ¿no? La restricción a que circulen dos personas en moto. Esto funcionó en gobiernos anteriores. Fue una medida efectiva que supuestamente está vigente, pero no se aplica. Entonces, se necesita la decisión, la presión por parte del más alto nivel del país, ¿no? En este caso, la presidencia de la república. Bien, dos pedidos muy concretos que hace la CAMDEP. Ahora, Ivo, ¿qué hacer con este tema de los vacunadores? Que también me comenta, hay muchos propietarios de gasolineras que están aterrorizados con estos pedidos, estas exigencias de delincuentes respecto a las vacunas que, bueno, básicamente es que exigen un valor monetario mensual a cambio de que, entre comillas, les cuiden el negocio, que no les hagan nada. ¿Qué hacer con eso? Es un tema muy difícil, es una buena pregunta, Verónica. Nosotros recordemos que no estamos en capacidad de contratar seguridad privada. Aproximadamente hace 15 años, prácticamente todas las estaciones de servicio ya prescindimos de seguridad privada porque no estábamos en condiciones de seguirla pagando. Recordemos que nosotros tenemos congelado nuestro margen de distribución desde hace 20 años. nos congelaron en margen en centavos, luego de bajarnos cinco puntos porcentuales al mismo, una decisión absurda, que en el tiempo, tomando en cuenta que hemos tenido una inflación del 62.1% acumulada en este periodo de 20 años, y hemos tenido un incremento del sueldo básico del 350%, desde 129 dólares a 455 dólares para un islero el día de hoy. Entonces, esto ha ocasionado que aproximadamente 600 estaciones de servicio, de las 1,200 que existen, estén trabajando del punto de equilibrio hacia abajo. Entonces, no podemos tomar acciones como contratar seguridad privada. Lo que hemos hecho es mejorar nuestros sistemas de videovigilancia. hemos tomado medidas como reducir la cantidad de efectivo que pueden manejar los despachadores antes de depositar en el buzón. Y esto también es un problema, porque los bancos, por otro lado, nos protestan que mucha transaccionalidad, entonces que yo incluso tuve un problema que tuve que cambiarme de banco, ¿no? Porque me empezaban a cobrar cerca de 30 dólares por cada depósito, ¿no? Que no podía ser menos de 500 dólares. Un absurdo. Nosotros pedíamos, de acuerdo, por ejemplo, que nos pide el seguro que cada 350 dólares de venta depositemos en el buzón. Pues al banco le pareció que esto generaba muchos depósitos y nos quería cobrar 30 dólares por transacción. Un absurdo. Entonces, son problemas que vivimos a diario. Hemos tomado medidas que están en el alcance de nuestras manos, pero bajo ningún punto de vista estamos en capacidad de tomar acciones defensivas, ¿no? Como la contratación de seguridad privada. Bueno, qué complejo esta situación. Gracias, Daivo Rosero, presidente de la CAMDEP, por conversar lo que están viviendo también los propietarios de gasolineras y los pedidos concretos que hacen al gobierno que se les dé protección a ciertas gasolineras que se militaricen en ciertas zonas que son las más complejas, las más vulnerables, las más calientes y también que se cumple esa prohibición que estaba establecida ya hace algún tiempo y que pues no se permita a dos personas ir en una moto porque se ha visto que todos los asaltos, atentados, etcétera, se dan desde estos vehículos, ¿no? Cuando están dos personas en una motocicleta. Así que gracias, Daivo Rosero, por comentarnos sobre esto. Estaremos pendientes de la situación también y de que se cumplan esos pedidos. Muchísimas gracias, Verónica, y por su intermedio, un saludo nuevamente a su distinguida audiencia. Gracias.